Hey que tal amigos de XtremeBaseUpCar, como siempre deseándoles que se encuentren excelente En esta ocasión para este video les quería traer un video de la instalación de un nuevo amplificador Para el Subwoofer Kicker Solo X y se trata del amplificador CityZones T2500.1 Este amplificador nos entrega una potencia de 2500W RMS a 1 ohm Por lo cual el Subwoofer Kicker Solo X tendría que sonar mucho mejor amigos Realicé el video de la instalación, pero al momento de encender el amplificador sucedió esto No me duele, me quema, me lastima Pero que ha pasado Y pues bueno amigos, el amplificador no se escuchó Pues ni modo, hay que llevarlo a checar Ahora si que así pasa con estas cosas Cuestiones este, eléctricas Pero pues esperamos que no sea nada grave ¿no? Así que todas esas cosas, todo esto tiene solución Así es que para que preocuparse Lo voy a desmontar nuevamente, es lo único que le pienso Que estuve algo de tiempo acomodándolo por estas tapas y moviendo los amplificadores Pero pues ni modo amigos Y pues por mientras amigos, voy a poner otro amplificador que tengo por ahí Un amplificador de repuesto Bueno es un amplificador que tenía a la venta Un Rock Series Y pues por lo mientras me va a servir de algo ¿no? Y bien amigos, aquí está el amplificador de repuesto Un Rock Series de 1400W RMS Tenemos su control, su cable Y aquí tenemos el amplificador Solo el detalle que lleva el cable calibre 4 Y pues bueno amigos, ahí ya quedó instalado el amplificador Rock Series En la entrada Calibre 0, le puse un distribuidor De calibre 0 a calibre 4 A modo de reductor Puse 2 en el positivo y en el negativo Y pues en esta ocasión amigos En este video queríamos realizar una Bueno una instalación bien para ese amplificador City Zones Pero pues no se pudo ¿no? Terminamos poniendo este Rock Series De 1400W RMS Que pues va a estar De imprevisto va a estar aquí Y pues ya el que me voy a quedar bien Es ese City Zones Nada más que lo voy a llevar Con el buen Alfredo Lara Para que me lo cheque Y lo arregle Así es que si ustedes tienen Un amplificador así amigos Que se les haya descompuesto Pues les recomiendo Que lo contacten a él Y así es que va a estar Este Rock Series por mientras Pero pues primeramente Vamos a ver si enciende No vaya a pasar lo mismo De que hayamos despertado Con el pie izquierdo El día de hoy Pero pues bueno amigos Vamos a encender el estéreo Y veamos que sucede Ahí luego luego ya se escuchó El amplificador Como pueden ver amigos Se enciende en color blanco Sus terminales Se ve bastante bien Este amplificador Yo nunca lo he checado Es la primera vez Que lo voy a checar Y pues este La verdad yo estaba Con la mentalidad De sacar demo Y pues ustedes También pues Quieren tener un demo Y pues ya no va a ser Del City Zone Sino que pues va a ser Del amplificador Rock Series Se cambió toda la mera hora Cambios drásticos Pero pues una buena oportunidad Para checar este amplificador Rock Series Así es amigos Que pues vamos a ver Que tal se desempeña Este amplificador Con el subwoofer Kicker Solo X Así es amigos Que pues vamos a poner Esta canción Que se llama No Hands La pusimos también Con el amplificador Este Con el poderosísimo Amplificador Mitsu Y ahorita vamos a ponerlo Con el Rock Series Que es de 1400 RMS Veamos que tal Se desempeña Este amplificador Clube detciendo TrV Evil TrV 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 Vid TrV 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!